¿Qué es la hamburguesas veganas y ecológicas de Casa Mella? Burgues veganas y ecológicas de Casa Mella. Quinoa con calabaza, mijo con brócoli, serraceno con cebolla. Viene en este pack de 200 gramos que incluye dos hamburguesas. Las hamburguesas a base de cereales son bajas en grasa y ricas en fibra, y están elaboradas a partir del grano entero. Son hamburguesas veganas, sin conservantes, sin colorantes, sin transgénicos ni grasas hidrogenadas. Sin azúcares añadidos y contienen gluten y pueden contener trazas de soja. Ahora las abrimos y las cocinamos para que veáis su textura. Se pueden calentar en la sartén o al horno con unas gotas de aceite durante 3 minutos aproximadamente. Está disponible en entidades especializadas por 375 cada una.